¡Hola crafters! ¿Conocen los fidget toys? Seguro los has visto, están por todos lados en internet. Son estos juguetes didácticos, como sensoriales, muy aditivos. Y la verdad es que yo tengo varios en mi casa, me encantan. Así que el día de hoy quiero compartirte formas caseras muy fáciles de hacer estos fidget toys virales. Yo sé que este video te va a gustar, así que recuerda dar dedito arriba y suscribirte para que haga más videos parecidos a este. Y ahora sí, comencemos. Esta primera idea es de las más populares en TikTok. Se le conoce como pop-it y podemos hacerlo utilizando un material muy fácil de conseguir. ¡Pomi! Necesitamos una hojita del color que quieras. Yo voy a utilizar esta rosa. Y vamos a utilizar una plancha de cabello. La preferencia que sea una plancha que ya no quieras, que va a ser tu plancha de manualidades, o si va a ser de que la vas a seguir utilizando, ponle un papel encerrado para protegerla y que no se dañe. Entonces, cuando ya esté caliente, lo que vamos a hacer es calentar una sección de nuestro foamy. Le vamos a dejar un espacio porque queremos poder agarrarlo. Le voy a dar como dos, así. Y ahora lo vamos a sostener entre nuestros dedos. Y con un punzón grande o algo redondo que tengas, vamos a hacer esto, ¿te fijas? Recuerda agarrar bien para que todo nos quede parejo y sin arrugas. ¡Vamos a hacer más! Lo vamos a recortar dejándole un espacio alrededor para poder pegarlo en otro lugar. Nos debe de quedar como una especie de chupón. Y vamos a repetir este procedimiento para hacer más. Para este tutorial no necesitamos tantos pop-its. La verdad es que es medio adictivo hacerlos, probablemente te va a pasar. Vamos a necesitar solo algunos, pero los voy a dejar del lado. Porque lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir un material rígido. Puede ser papel kraft, como de un milímetro. O un cartón delgado, como el del cartón del cereal, de la caja del cereal. Lo que vamos a hacer en este es hacer la forma que queremos que tenga nuestro pop-it. A mí me gustaría que sea como una galleta llena de lunetas de colores. Así que vamos a hacer un círculo. Para que parezca una galleta de verdad, vamos a poner los pop-its así como salteados, no en línea. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar nuestro cartón para que tenga los circulitos. Esta es nuestra figura. Esta es rígida. Necesitamos hacer otra igual en un material más suave, que va a ser foamy también café, para que siga apareciendo una galleta. Estas dos piezas ya están listas. Podemos continuar. Voy a proteger el espacio. Porque a continuación, en la pieza rígida que es nuestro cartón, utilizando pegamento en barra, vamos a poner pegamento alrededor del círculo. Mucho, porque queremos que esto quede súper bien pegado. Le vamos a tomar el pop-it y lo vamos a pegar justo encima. Vamos a ir pegándolos todos en esta pieza. Como te darás cuenta, es un poco complicado pegar el foamy. Entonces, para pegar la capa de encima, que es la capa flexible, lo que vamos a hacer es utilizar un pegamento más fuerte. Esto se movió. ¿Cómo iba? Así. ¡No! Así. Se ve hermosísimo. Me encanta cómo se está viendo. Hay que asegurarnos de que quede súper bien pegado. Para poder unir estos fragmentos que están como separados, lo que vamos a hacer es utilizar tiras de dos centímetros de foamy. Le vamos a poner nuestro pegamento y la tira la vamos a poner justo a la mitad. Así nos va a quedar como una especie de pared. Vamos a hacer esto todo alrededor. Ese fue el último pedazo. Ahora me gustaría que estas cosas de colores sean como unos semanems. Así que le damos a pintar la M. Voy a utilizar mi marcador de pintura acrílica. Este pop-it ya está terminado. La siguiente idea está muy genial porque la podemos hacer para reciclar popotes. Vamos a necesitar popotes y algo delicioso y dulce, grajeas. O también les dicen chochitos de colores. Si no tienes chochitos, no pasa nada. Puedes utilizar cuentas chiquitas, pero creo que te conviene más por el precio utilizar las grajeas. Lo que vamos a hacer es utilizar un popote regular. De preferencia puede ser transparente, pero si tienes blancos de los colores que tengas, con ese puedes funcionar. Vamos a utilizar también tu plancha para cabello o una plancha para ropa. Si quieres proteger la plancha porque la vas a seguir utilizando, pon papel encerado, pero como esta no importa la de manualidades. Entonces la vamos a presionar para sellar el popote. Lo dejé demasiado tiempo, amigos. ¡No! ¡Se pegó! Por eso les digo que pongan el papel encerado. Pero como esta no importa la de manualidades. Esto nunca me ha pasado, pero le vamos a bajar a la potencia al calor utilizando nuestro papel encerado. Entonces lo voy a poner encima de la sección que quiero cerrar y le vamos a poner calor. Y ya se sello, ¿te fijas? Parece una cola de pescado, pero es nuestro popote sellado. No importa que quede mucho espacio, lo vamos a cortar, así que no te preocupes. Del otro lado... ¡Ay! ¡Fail 2! Ya lo había sellado. ¿No va a cortar esto? ¿Se supone que debería estar abierto? Y en esta abertura vamos a utilizarla para rellenar este popote de grajeas. Este es un fidget toy que puedes llevar contigo, así que lo vamos a hacer chiquito, portátil, para que lo puedas llevar a todos lados. Entonces vamos a sellar este lado de acá. También queremos que nos quede un pedazo grande. Y lo que voy a hacer es cortar de este lado un triángulo. Tenemos un lado triangular y tenemos un lado que va a ser más rectangular. Lo voy a emparejar un poquito. Porque este va a ser un mini lápiz. Entonces ahora estos dos pedazos del plástico los vamos a pintar para que sí parezca un mini lápiz. Y así de fácil fue hacer tu lápiz antiestrés que puedes llevar a todos lados. Es súper divertido, puedes hacer millones de estos para regalar, para vender, para desestresarte. Si se te pierden, no pasa nada. Los mejores fidget toys son los que son más sensoriales y que llegan a más sentidos. Este que vamos a hacer está inspirado en una idea de hace mucho tiempo en la que hacíamos cartitas de gel. Y amigos, es un placer visual, de tacto y de sonido. Necesitamos conseguir dos materiales. Hojas blancas y plástico poliopropileno que se utiliza como para enmicar, como para los cuadernos. Vamos a transformar esto en un trapecio para tener una forma de vasito. Con estas figuras, tomándolas de guía, vamos a utilizar plástico ese que es como para forrar cuadernos. Y lo que queremos es en este material, tomando esta figura como guía, dejarle un contorno como de un centímetro y medio todo alrededor. Y vamos a hacer tres piezas. La idea es que vamos a utilizar nuestros vasitos para ponerlos en medio y que todos tengan el contorno sobrante de la misma cantidad. Vamos a trabajar con uno de estos plásticos. Le vamos a poner la hoja blanca en el centro. Luego ponemos nuestro plástico polipropileno. Polipropileno. Ponemos otro plástico arriba. Y lo que haremos es sellar esta figura utilizando calor. Con mucho amor lo vamos a sellar. El objetivo es sellar esto por los tres lados, ¿te fijas? Así debe de quedar. Y ahora le vamos a agregar todavía esto, nuestra última capa. Lo que queremos es sellarlo todo, excepto esta esquina. Este pedazo de aquí no lo vamos a sellar. Así es como te debe de quedar, abierto de una esquina, ¿te fijas? Y sellado del resto. La idea es que aquí adentro vamos a meter algo, entonces debe de poder caber ahí, ¿te fijas? Pero está selladísimo de todos lados. Necesitamos un bote enorme de gel. No necesitamos el bote, necesitamos el gel de adentro. Y lo vamos a pintar. Si lo quieres utilizar transparente también se puede. Pero mira, pintarlo es sencillísimo. Vamos a servir un poco aquí. Le vamos a poner colorante. En gel, puede ser de este como de repostería. También lo puedes echar colorantes líquidos. Y lo vamos a integrar. Quiero que sea un color súper leve, por eso le eché muy poquito. Cuando el color te encante, vamos a agregarle ya sea glitter, ya sea diamantina. Yo voy a agregar Orbeez de diferentes colores. Queremos que se integren. Por eso lo estamos integrando antes de agregarlo. La vamos a agregar en la pieza que ya sellamos hace rato con nuestro plástico. ¿Por dónde? Lo vamos a agregar por aquí, por este agujero, con ayuda de una cuchara. Acomoda el gel tratando de hacer que las burbujas de aire se desaparezcan. No queremos que haya aire acá adentro. Puro gel. Vamos a limpiar súper bien esta esquina, que no nos quede nada de gel. Aquí en este espacio vamos a poner un popote. Es que tiene una ruguita. Vamos a seleccionar qué tan largo queremos que quede. Y esto lo vamos a poner aquí en esta esquina. Lo que sigue es que sellemos, que terminemos de sellar el plástico. Con calor. Vamos a sellar justo hasta la orilla donde está el popote. Y recuerda que debe quedar súper bien pegado para que no se salga nada. Aquí la idea es jugar con el gel. Pero antes de pasar a eso, le vamos a dar unos toques finales para que esto parezca como un dibujo. Como un vasito que es un doodle. Vamos a utilizar el marcador negro para hacerle el contorno. Y este diseño como de caricatura encima. Lo divertido de este fidget es jugar con el gel. Y además tienes un reto extra. Puedes evitar que se salgan las orbeez y el gel por el popote. Y si no quieres que se haga un tiradero, puedes sellar esto con calor. Pero esto está increíble. Este es uno de mis favoritos. Dime, ¿tú de qué forma lo harías? Ahorita es un bubble tea, pero puede ser otra figura. Dime en los comentarios. Si te gustan los fidgets y además los videojuegos, este último lo vas a amar porque está genial. Es un control de videojuego, pero que tiene cositas sensoriales. Para hacerlo necesitamos la figura del control en un material rígido. Puede ser cartón, puede ser acrílico. Esta forma la vas a poder descargar. Te voy a dejar el enlace ahí abajo. Yo la mandé a cortar en acrílico. Vamos a trabajar sobre ella y lo más cool es que es transparente. Entonces puedes hacer diferentes fondos. Si quieres decorarla necesitamos hacer esta misma pieza en otros materiales y en otros colores. Estas formas nos van a servir para ponerlas en la parte de atrás. Y la parte de arriba la vamos a decorar con un material transparente. Por eso tenemos este que es de polipropileno. Esto lo vamos a poner acá arriba y vamos a decorar encima utilizando marcadores. Para los botones apachurrables vamos a utilizar un material un poco inesperado. Ojitos. De esos que venden para hacer manualidades. ¿Cuál es el secreto? Fíjate muy bien. Necesitas conseguir ojitos que puedas apachurrar y que no se queden presionados. Que el plástico regrese a su forma original. Como este. Este está súper bueno. Esto lo vamos a pintar por completo de la parte de arriba utilizando pintura acrílica. Vamos a hacer más botones utilizando otros materiales como este foamy grueso. Fíjate, es un foamy súper grueso. Y vamos a hacer en este una cruz. Estos son los botones de navegación de nuestro control. Les vamos a agregar con marcador el detalle de las flechitas. Para hacer otro tipo de botones que sean más realistas puedes conseguir estos repuestos de palanca. Los venden en tiendas de videojuegos y de reparación de cosas de consolas. Estos están padres porque le van a dar el toque realista. A estos no les vamos a hacer nada porque ya vienen así. Los vamos a decorar con una pulserita sensorial que le vamos a poner acá. Para eso necesitamos elástico y cuentas. Te recomiendo utilizar del elástico transparente porque se nota menos. Aquí vamos a insertar las cuentas. Queremos pulserita completa y pulserita solo con tres cuentas. Estos los vamos a poner en nuestra palanca. Y la idea es que con esto puedas jugar con las cuentitas y recorrerlas. Ok. Ya tenemos todas las piezas. Ahora lo que sigue es montar nuestro control. Necesitamos nuestra pieza ya sea de cartón o de acrílico. Nuestro papel de color y nuestra hoja media transparente decorada van a ir en la parte de atrás. Con un poquitín de pegamento en barra pegaremos estas dos piezas. Y luego con otro poquitín de pegamento en barra las vamos a pegar al acrílico. Listo. Ahora sobre este control que se ve como hecho de cristal. Si uno se ve hermoso. Dale me gusta si te gusta cómo se ve esto. Lo que vamos a hacer es acomodar los botones. Nuestro control gamer fitted está terminado. Mira esta belleza. Y puedes jugar con todas las diferentes secciones. Está hermoso. Creo que este es de mis favoritos. Ahora que ya viste todas las ideas. Dime cuál fue tu favorita en los comentarios. Cual quieres tener ya. Con cual quieres jugar. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.